Música Bien hermanos, hoy trataremos La parte introductoria del Salmo 35 Como acabamos de leer los versículos 4 a 10 de manera específica de este Salmo Son unos versículos que han causado problemas a los intérpretes de la Biblia Porque en este Salmo, David pide a Dios que ejecute venganza sobre los enemigos de David y los enemigos de Dios Los enemigos de David en este Salmo, según el contexto, son oficiales que están sirviendo en la corte del rey Saúl Estos oficiales de la corte del rey Saúl, por congraciarse con Saúl Como decimos en español, por quedar bien con el rey Saúl Estos perciben a David y quieren realmente matar a David Entonces David pide venganza porque él estaba consciente que era inocente de las persecuciones Y él pide que Dios lo libre de esta persecución y que destruya o que aniquile y persiga constantemente a sus enemigos Y entonces, si Dios hace eso, David le promete que él dedicará toda su vida a la alabanza de Dios En otras palabras, en resumen, David está orando para que Dios ejecute castigo severo sobre sus enemigos Este no es el único Salmo en donde un Salmista pide venganza de parte de Dios Hay nueve Salmos de los 150, por lo menos nueve Se dice que son Salmos de este tipo Y a este tipo de Salmos, donde el Salmista pide que Dios vengue, que Dios castigue Y en algunos casos pide que Dios destruya completamente, no solamente al enemigo Sino también a los hijos de los enemigos, aunque estos sean bebitos A este tipo de Salmos se le llama Salmos imprecatorios Y se le llama así imprecatorios Porque los autores de esos Salmos Están invocando la maldición de Dios Sobre los malvados O como lo ha dicho un escritor llamado Lanei Una imprecación es una invocación de juicio Calamidad o maldición que se declara contra nuestros enemigos O contra los enemigos de Dios Entonces, algunos predicadores y teólogos evangélicos Afirman que en esta clase de Salmos Se expresa clamor por venganza Algunos incluso han calificado que estos Salmos son arrebatos del escritor Y que no podíamos concordar con estos Salmos Que no podíamos aprobarlos A menos que dejemos de lado nuestra conciencia De que tenemos un Evangelio que predicar Voy a mencionar a uno de los famosos escritores A quien los cristianos admiramos mucho En los aspectos filosóficos y apologéticos El hermano C.S. Lúvez Es un británico Específicamente de origen irlandés Trabajó en la Universidad de Oxford por mucho tiempo Escribió bastante literatura, muy útil Las Crónicas de Narnia Muy útiles para niños y adultos también Y escribió varios libros para polemizar con a los ateos Como por ejemplo el problema del dolor Los cuatro amores Y varias otras literaturas de altísimo nivel Pero en cuanto a su libro que escribió en 1958 Llamado Reflexiones sobre los Salmos No podemos concordar con él en eso Yo creo que en eso C.S. Lewis está equivocado Porque él considera que este tipo de Salmos son diabólicos Dice que tienen una mezquindad y vulgaridad difíciles de soportar Porque no corresponden a los cristianos a probar este tipo de Salmos Ni tampoco usarlos para justificar pasiones similares Porque él piensa que en estos Salmos Se puede mostrar claramente el refinamiento de la malicia De los que los escribieron Él cree que se pueden usar Solamente en el sentido de que sirven para evaluar en nuestros corazones Ese resentimiento salvaje y natural que seguramente hay en cada uno de nosotros Y que esto nos permite cuando nos evaluamos hacia adentro nosotros mismos Y nos damos cuenta que tenemos corazones malvados En ese sentido dice él Nos identificamos con los bárbaros que vivían en tiempos del salmista O sea que en el tiempo del salmista la gente era muy bárbara para expresarse Pero él dice No nos admiremos Nosotros tenemos mucha barbaridad en nuestro corazón Y en ese sentido los Salmos son útiles Es más Dice que aunque los poetas de los Salmos expresan el mismo odio Que Dios siente contra el pecado Pero que a diferencia de Dios Que el ser humano odia al pecado y al pecador Pero que Dios odia al pecado Pero no odia al pecador Y esta es una concepción muy popular Entre muchos hermanos en Cristo Lamentablemente Podríamos decir que En cuanto al uso Que C.S. Lúes sugiere para estos Salmos Podemos concordar con él Ciertamente Si uno quisiera cuestionar La manera como se expresa la vida en este Salmo Y en otros Podríamos decir que Cuando nosotros revisamos nuestros corazones Cómo sentimos con aquellos que nos ofenden Debemos confesar que muchas veces Quizás más de las veces Tenemos sentimientos muy negativos Y destructivos en nuestras mentes Pero los calificativos que usa El hermano C.S. Lúes Para describir a estos Salmos Es un calificativo inapropiado Por decirlo menos Pues muestra una falta de entendimiento De la naturaleza pactual Y de la naturaleza mesiánica Que hay en estos Salmos Cuando digo naturaleza pactual Quiero decir que Dios prometió a David Y al Mesías Que el Mesías Quebrantará A los enemigos Como vaso de alfarero Según el Salmo 2 Entonces me parece que El hermano Lúes Tiene un entendimiento impropio De promesas divinas De Dios a su pueblo En el sentido de que Los enemigos del pueblo de Dios Son también enemigos de Dios Además Creo que nuestro hermano Lúes No está en lo correcto Cuando afirma que Dios Odia al pecado Que Dios aborrece al pecado Pero no al pecador Basta leer solamente Algunos versículos de la Biblia Para decir que esa es una opinión Bastante errada Por ejemplo Nos dice en Salmos 5 Versículo 4 Porque tú no eres un Dios Que se complace en la maldad El mal no mora contigo Los que se jactan No estarán delante de tus ojos Aborreces a todos Los que hacen iniquidad Salmos 5 Jehová prueba al justo Pero al malo Y al que ama la violencia Su alma los aborrece Y hay muchos otros textos De la Escritura Que se expresan En ese sentido Por lo tanto No es verdad Que Dios No aborrezca Al pecador Y al malvado Es más En el Nuevo Testamento Se declara Que los pecadores Somos enemigos de Dios Y por eso puede decir Pablo Que en la cruz Cristo Nos reconcilió Que aún cuando éramos pecadores Cristo a su tiempo Murió por nosotros Hay un segundo escritor Que no se expresa Apropiadamente Sobre ese tipo De Salmos Y voy a mencionarlo Porque él ha escrito Un comentario Sobre los Salmos En dos volúmenes Que está en idioma español Y este comentarista británico Se llama Derek Kidner Él afirma Que en esta clase De Salmos Implicatorios Hay un clamor Por venganza Que hay arrebatos De los escritores De estos Salmos Y luego dice Literalmente Para estar completamente En sintonía Con los Salmistas Sobre este tema Deberíamos suspender Nuestra conciencia De tener un Evangelio Que impartir Lo que afecta Nuestra actitud Hacia los compañeros Pecadores Y nuestra seguridad De que al final Habrá una corrección De los males Lo que afecta Nuestra actitud Ante las anomalías Presentes ¿Qué quiere decir Kidner Con este comentario? Que no debiéramos Estar de acuerdo Con estos Salmos Porque hoy Vivimos bajo La era evangélica Tenemos un Evangelio De amor Que predicar A los demás Y que Debemos tener en cuenta Eso Y que Dios Castigará el mal Al final Por lo tanto No debemos Concordar Con estos Salmos Kidner Va un paso Más allá Y considera Que estos Salmos Imprecatorios Son una revelación Indirecta Son hipérboles Es decir Son exageraciones Como una forma Vívida De comunicación Que está más allá Del alcance Del literalismo Cauteloso Dice que estos Refranes Imprecatorios Tienen el propósito De Literalmente Tocarnos Y encendernos En lugar Simplemente De dirigirse A nosotros Derek Kidner Se esfuerza Por ver Estas Imprecaciones En el Nuevo Testamento Y se le ha ocurrido Una buena Clave hermenéutica Para comprender Este tema A partir de una breve Reseña De las Imprecaciones Que él ha encontrado En el Nuevo Testamento Concluye En lo siguiente Voy a citar Lo que él dice Dice así La escasez De esas oraciones U oráculos De juicio O sea En el Nuevo Testamento Y la ausencia De la amargura En el Nuevo Testamento Son pruebas Suficientes De lo nuevo Que ha sucedido Pero su presencia En el Nuevo Testamento Confirma su continuidad Con el Antiguo Testamento O sea En el Nuevo Testamento Hay pocas Imprecaciones Una de las Imprecaciones La habla Cristo mismo Cuando invoca El juicio De Dios Sobre Las ciudades En resumen Derek Kirchner El secumentarista De los salmos Propone Que un cristiano No debe Ignorar Las imprecaciones De los salmistas Pero que debe Darse cuenta De que Entre el tiempo Del salmista Y nuestro tiempo Se encuentra la cruz Porque los cristianos Son ministros De reconciliación Nuestro día Es un día De buena noticia En otras palabras Como tenemos El evangelio De Cristo Hoy día Como Cristo Predicado Amor y paz Entonces Lo que dicen Estos salmos No compete A los cristianos Ni siquiera Hablar de ellos O usarlos En nuestras oraciones O en nuestra predicación Yo creo que Esta manera De tratar Estos salmos Tal como Lo hace C.S. Lue Sideret Kirchner Implica Que la tarea Del cristiano No es Como dice Kirchner Por ejemplo No es orar Contra los malvados Sino orar Por ellos Apartarlos Del poder De Satanás Hacia Dios Compensar El mal Con el bien Esa es la tarea De cristiano Lo cual es verdad Pero No es toda la verdad Aquí es donde La manera De interpretar Que tiene Kirchner No parece Hacer justicia A esa continuidad Que hay Entre antiguos Y nuevos Testamentos Con respecto A este tema Yo creo que Hay dos críticas Que uno podría Formular A la postura De Kirchner En primer lugar Kirchner Confunde El rol De los cristianos Con el rol De Dios En cuanto A las buenas Nuevas Y a la conversión De los malvados Ciertamente Como cristianos De hecho Nuestro rey Jesucristo Nos exige Anunciar Las buenas Nuevas De su presencia De su rey Pero también Nos exige Anunciar Las consecuencias De la Insubordinación A la autoridad De Cristo Y la consecuencia Principal De no obedecer A Cristo Es la condenación El apóstol San Juan Era muy consciente De esto Y esto Es lo que El apóstol San Juan Dijo Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en él Crea No se pierda Más tenga Vida eterna Pero no No se queda Ahí el apóstol Juan Sigue diciendo Porque no envidió Dios a su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El que en él Cree No es condenado Pero el que No cree Ya ha sido Condenado Porque no ha creído En el unigénito Hijo de Dios Y esta es la Condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Reprendidas Más el que Practica la verdad Viene a la luz Para que sea Manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Queda bien claro Que junto al amor Salvador de Cristo También está presente El juicio Vindicador Santo De parte de Dios En Cristo Como cristianos Debemos orar Por todos los hombres Por supuesto Eso nos manda Pablo en 1 Timoteo 2.1.2 Por hacer oración Por toda clase De hombres Pero saben que hermanos La conversión De las personas De las tinieblas A la luz Es obra Netamente Del Espíritu Santo De Dios Y no nuestra Este deber cristiano Al que estamos llamados Es decir El deber cristiano De que Oremos Por toda clase Por toda clase De hombres Para nada Impide que oremos Por la venida Del reino De Dios Ya que Jesucristo Nos enseñó En esa oración Que digamos Entre otras Peticiones Venga tu reino Entonces El Padre nuestro Que es una oración Constante Que hacemos Los cristianos Incluye Esta petición Venga A nosotros Tu reino Y cuando decimos Venga a nosotros Tu reino Estamos diciendo Lo siguiente El catecismo Menor Explica esto Pero estamos pidiendo Que el reinado De Cristo Se haga presente En todo su amor Fuerza Y justicia En esta tierra Voy a explicar Eso más adelante Miren lo que dicen Los hermanos De la primera iglesia De Cristo En su oración Cuando estaban Siendo perseguidos Pedro y Juan Han sido perseguidos Acaban de llegar A la casa Estaban reunidos Los demás creyentes Y ellos Levantaron su voz Orando de esta manera En Hechos 4 29 y 30 Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo De nuevo Hablen tu palabra Mientras extiendes Tu mano Para que se hagan Sanidades Y señales Y prodigios Mediante el nombre De tu santo Hijo Jesús Mira Sus amenazas Hay bastantes Implicaciones Fuertes En esta frase Al igual que En los salmos Señor Tome en cuenta No permitas Que sigan Amenazando así En segundo lugar Cuando Derek Keener Califica a los salmos Enplegatorios Como revelación Indirecta De Dios Implica Una errónea Suposición De que Hay una superioridad Ética Del nuevo Testamento Sobre el Antiguo Testamento Y ciertamente Esa suposición Es la que subyace A todas las reflexiones Populares Que cuestionan Y critican Y denigran De estos salmos Llamados Implicatorios Por ejemplo Esta idea La idea De que el Nuevo Testamento Tiene una ética Superior A la ética Del Antiguo Testamento Está implícita En la breve Discusión Alternativa Sobre los salmos Implicatorios De un profesor Famoso Muy reciente Profesor Trent Perloma Quien fue Profesor Del Antiguo Testamento En el seminario De Westminster Y ahora es Profesor Del Westman College Él ha escrito Varios libros Sobre el Antiguo Testamento Pero Él dice Que en el Nuevo Testamento La guerra Se ha vuelto Más seria Pero Dice él El cristiano No debe Pelear Contra los Incrédulos De hecho Eso es Pecado Y el orden Más elevado Pero debemos Levantar la espalda Contra las fuerzas Espirituales Del mal En los reinos Celestiales Dice él Creo que En esta afirmación Podría haber Dos errores Implícitos De este profesor Primero Que los cristianos No deben Pelear Contra los Incrédulos Está fuera De la cuestión Planteada Por los salmos Implicatorios Cuyo argumento Principal Es contra Los enemigos De Dios Que Perversamente Perseguían Y asesinaban A los hijos De Dios En general El salmista Implora el juicio De Dios Y no reclama Que Dios Le dé a él La potestad De ejecutar Muertes De sus enemigos En todo caso Desea Que el ángel De Jehová Lo haga Así dice El salmista En el salmo Por ejemplo 35 4 al 7 Dice Que sean Como el tamo Del arte Del viento Y el ángel De Jehová Los persiga Los acose Entonces El salmista No está diciendo Yo quisiera Destruir A estos enemigos Dame la espada Dios en mi mano Para descuartizarlo No dice eso David Lo que él Está haciendo Es invocando Que Dios En su santidad De justicia Haga Esa justicia Por su cierre Entonces Yo creo Que el profesor Longman No es tema Correcto Cuando dice eso En segundo lugar El profesor Tremper Longman Espiritualiza Las implicaciones Del salmista Lo cual lleva A un malentendido De la oración De Cristo Padre nuestro Que dice Haga De tu voluntad Como en el cielo Y en la tierra Venga a tu reino Claro que los cristianos No podemos Por sí mismos Levantar la espada En forma directa Contra las fuerzas Espirituales Del mal ¿Verdad? O estaríamos peleando Contra molinos De bien Dios Es el que se encarga De destruir Las obras De Satanás Y corresponde A los creyentes Orar Para que Dios Haga eso Si la guerra Se ha vuelto Más seria Como dice El profesor Longman Si la guerra Se ha vuelto Más seria Entonces Los deseos Tímidos Y en nuestras Oraciones Gósticas Con la Satanás Y los voluntariosos Obstinados Seguidores Del diablo No serían Un remedio En absoluto Tenemos que Militantemente Orar Para que Dios Destruya Las fuerzas Del mal La enseñanza Reformada Sobre la segunda Petición Que hacemos Al orar Del Padre Nuestro Está bien Claramente Expuesta En el Catecismo Menor En la pregunta 102 En la pregunta 102 El Catecismo Se pregunta ¿Qué es lo que Rogamos en la segunda Petición? Y así responde El Catecismo En la segunda Petición que dice Venga tu reino Rogamos que el reino De Satanás Sea destruido Y que el reino De la gracia Progrese En nosotros Y en los demás Que seamos Introducidos Y conservados En ese reino Y que el reino De gloria Venga pronto Y el cristiano Tiene que preguntarse ¿Y qué pasará Cuando Cristo Venga en su reino De gloria? Esto es lo que Pasará A los enemigos De Cristo Y a su iglesia Que se reúnen Para la batalla Final Dice Primera Tesalonicenses Dice Capítulo 1 Versículo 5 Esto es la Demonstración Del justo juicio De Dios Para que seáis Tenidos Por dignos Del reino De Dios Noten que Hablo de justo Juicio De Dios De Dios Y reino De Dios Por el cual Asimismo Padecéis Porque es justo Delante de Dios Pagar con tribulación A los que A los que os atribulan A los que os atribulan Y a vosotros Que sois atribulados Daros reposo Con nosotros Cuando se manifieste El Señor Cuando venga El Señor Quiere decir Cuando venga La iglesia de la iglesia Lo que pasará Con aquellos Dice los idólatos y todos los menterosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda o sea la condenación eterna en otras palabras no por enfatizar el amor de Dios en Cristo en el Nuevo Testamento debemos minimizar el juicio de Dios contra los incrédulos juicio que Dios ha ejecutado en el pasado que está ejecutando en esta presente era y que lo ejecutará de manera consumada al final de los tiempos y creo que eso es una fuente de fortaleza para el creyente porque aunque nosotros mismos no tengamos que tomar la espada y vengarnos por nosotros mismos Dios dice mía es la venganza yo pagaré dice el Señor es decir en la predicación del amor de Cristo que es un deber sublime del cristiano para nada tiene que minimizar que Dios ciertamente viene en juicio contra la maldad y contra los malhechores entonces hay una gran necesidad de entender por ejemplo que el salmo 35 y los demás salmos imprecatorios muestran que el justo al orar de esa manera no está buscando venganza por venganza está buscando la gloriosa justicia de Dios y cuando oramos que venga tu reino estamos honrando a Cristo como Rey y estamos honrando también como Cristo ejecuta su reinado aún ahora en este mundo y estamos orando que esta justicia sea esperada por todos los que alaban la justicia de Dios es decir invocar la justicia de Dios aquí y ahora y también consumadamente en el futuro no debe hacerse con timidez ni con dudas como si eso no correspondería al creyente por eso creo que tanto C.S. Lewis como Derek Kinner en este punto están teológicamente equivocados de modo que no sería anunciar la buena nueva de manera fiel a Cristo sino advertimos en la predicación que el mismo Dios que en Cristo nos ama y nos llama al arrepentimiento es un Dios justo que no dejará impune ni el pecado ni al pecador porque como dice la palabra de Dios horrenda cosa es caer en manos de Dios libre y como parte de nuestro amor por nuestros congéneres tenemos que anunciarles la salvación la liberación tanto como el juicio de Dios sin embargo debemos cuidarnos al interpretar estos salmos impregatorios necesitamos ciertos criterios para no asumir nosotros como pecadores el lugar que le corresponde a Dios en la aplicación de su justicia y ¿cuáles son estos criterios? bueno nuestro hermano Gerhardus Bos un gran teólogo reformado él dijo que en realidad esto que parece problema para interpretar salmos impregatorios él dijo que hay dos preguntas que debemos hacernos al interpretar este tipo de salmos la primera pregunta él dijo que debe ser esta ¿cómo puede ser correcto desear u orar por la destrucción o la perdición de otros como se hace en los salmos impregatorios? ¿es correcto eso? se pregunta él se pregunta en segundo lugar ¿es correcto que un cristiano use los salmos impregatorios en la adoración a Dios? y de ser así ¿en qué sentido puede hacer suyo el lenguaje a estos salmos? a la luz de la declaración expresa de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo amad a vuestros enemigos orad por los que os persiguen la pregunta de Jerejardos vos merece una respuesta bíblicamente apropiada ¿verdad? la respuesta de vos a estas preguntas se puede resumir en su propia palabra voy a citar lo que él dijo dijo así el cristiano puede usar los salmos impregatorios en la adoración de Dios y puede ofrecerlos como oraciones a Dios para juicios temporales excepto la muerte de aquellos enemigos de Dios que en su consejo secreto y divino son elegidos y para los juicios que incluyen la muerte física y la muerte eterna de aquellos enemigos de Dios que en su consejo secreto y no revelado son reprobados muy cuidadosos vos nos quiere decir que si tenemos que orar que Dios pare la persecución y más bien desbarate a los enemigos tenemos que decir a todos aquellos que hoy son los enemigos pero que un día se convertirán a Cristo no podemos incluirlos en esa oración eso no quiere decir jajardo vos creo que vos está en lo correcto en este consejo pero necesitamos unos criterios más específicos para interpretar y usar estos álbums en ese sentido hay otro profesor del seminario de Westminster que se llama J. Carl Lannay él escribió un bonito artículo en una revista que se llama Biblioteca Sacra en el año 81 y dice una mirada fresca a los salmos imprecatorios ese es el título de su artículo y él nos ayuda en ese artículo porque establece que hay cuatro principios muy importantes que el predicador debe tomar en cuenta para interpretar esos salmos imprecatorios y voy a resumir estos cuatro criterios de interpretación que él nos ha provisto en forma breve y son los criterios que emplearé en el futuro para interpretar este salmo 35 y los demás salmos imprecatorios recuerdan que un sermón les guardaría para más adelante una explicación de estos salmos estos cuatro criterios son los siguientes el primer criterio dice así solo Dios tiene el derecho de vengarse de sus enemigos el creyente debe tener claridad sobre eso David siempre pidió que Dios sea su vengador en tiempos de crisis David le pidió a Dios que llevara juicio retributivo para su propia gloria y para salvar a su ungido es el primer criterio debemos cuidarnos de no orar de una manera vengativa de nosotros y por nosotros mismos todo lo que podemos pedir es que sea Dios conforme a sus promesas en que ejerce y ejecuta la venganza en segundo lugar David distinguió entre vindicación y venganza David dio muestras de bondad y misericordia para con sus perseguidores por ejemplo en segunda de Samuel 16 11 se dice así y dijo David a Abisai y a todos sus siervos aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuanto más ahora un hijo de Benjamín dejarle que maldiga porque Jehová se lo ha dicho quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy no podemos acusar que David era vengativo vindicativo él aquí está diciendo bueno que Dios haga justicia entre él y yo yo no voy a tomar las armas contra él verdad entonces David dio muestras de bondad y misericordia para con sus perseguidores pero al mismo tiempo David también imploraba que Dios haciendo justicia divina por él actuara contra sus enemigos es decir oró por la intervención del juicio de Dios como cualquier víctima de injusticia que era ejecutada sobre él y esto es apoyado por el Nuevo Testamento como por ejemplo lo que nos dice Lucas 18 1 al 8 ustedes pueden leerlo en su propia casa el tercer criterio es el siguiente David usó las imprecaciones en calidad de rey elegido por Dios mismo o sea David no oraba como persona individual David cuando pedía que Dios ejerce su justicia sobre sus enemigos lo estaba haciendo como el rey ungido por Dios como representante de Dios ante su pueblo David tenía un gran respeto porque por quien era ungido a Dios por ejemplo en 1 Samuel 24 tuvo oportunidad de poder capturar y decapitar a Saúl pero dijo él es ungido de Dios tengo que respetar su investidura en consecuencia David actuaba a la luz de su relación pactual con Dios y de su gobierno teocrático el rey de Israel era declarado por Dios como pastor de Israel en ese sentido anuncian estos salmos que un ataque contra el ungido de Dios es igual que un ataque contra Dios mismo y hacerse enemigo del ungido de Dios es igual que hacerse enemigo de Dios mismo muchos pastores exageran cuando dicen yo soy el ungido de Dios nadie me puede criticar no tenemos que llegar a ese extremo no somos ungidos de Dios en el mismo sentido que lo fue David en el antiguo testamento entonces digamos que este entendimiento celoso del reino de Dios en su pueblo es lo que informaba el celo de David en pedir juicio de Dios contra los enemigos del reino de Dios cuarto criterio la revelación de Dios en el antiguo testamento muestra que Dios aborrece el mal aborrece el pecado y a los pecadores por eso invocó las maldiciones que Dios prometió en su pacto contra los enemigos de la simiente santa por ejemplo Dios mismo declara en Génesis capítulo 12 versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra aquí habla Dios mismo Dios mismo promete en su pacto que Él bendecirá a los que bendigan a Abraham y su descendencia y Él también maldecirá al que maldiga a Abraham porque Abraham es tomado como hijo pactual de Dios y también su descendencia siendo David sensible a su propio pecado y al pecado de los demás esto se testifica en el salmo 51 y en el salmo 139 siendo David entonces sensible a su pecado y al pecado de los demás entonces Él era consecuente en invocar la justicia y la ejecución del juicio de Dios sobre el pecado y sobre los impenetentes malvados también puesto que estos salmos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios debemos asumir que David inspirado por el Espíritu Santo sí sabía quiénes eran los enemigos reprobados por Dios nosotros no tenemos ese privilegio que tuvo David no somos instrumentos de revelación por lo tanto mal haríamos de decir como David lo hizo cualquiera de nosotros puede hacerlo no es así David está en una posición especial pactual con Dios él es el ungido de Dios muy bien la aplicación general sería así como todos nosotros los creyentes somos universalmente sacerdotes de Cristo todo creyente es parte del sacerdocio de Cristo y ejerce también como creyente el oficio del sacerdote al orar de manera intercesora por los demás o sea ejercemos parte del sacerdocio de Cristo al orar por los demás pero Cristo no solamente tuvo el oficio de sacerdote sino también de profeta y en ese sentido todo creyente en general tiene el derecho el deber la libertad de hablar del evangelio de Cristo de los demás y en eso ejercemos nuestro oficio general de profetas pero Jesús no solamente fue sacerdote profeta también fue rey y todos los creyentes en Cristo Jesús participamos del reinado de Cristo y un día rellenaremos con él mientras tanto es nuestro deber orar constantemente venga tu rey y en esa oración estamos invocando que el reino de Satanás y todos sus aliados sean enjuiciados por la justicia de Dios esa es la forma como debemos entender estos salmos imprecatorios y esto es la introducción para poder interpretar el salmo 35 que trataremos en el siguiente serbón porque este salmo es un salmo imprecatorio o sea con esto en mente ya las preguntas que ustedes tengan y por qué esto y por qué lo otro espero que queden en parte por lo menos resueltas con esta introducción muchísimas gracias por escuchar esta reflexión de esta mañana y por qué lo otro y por qué lo otro Gracias por ver el video.